Según indicó Jordi Martín, la familia Piqué y Chia estuvieron en la misma casa que construyeron Piqué y Shakira, en los Pirineos, y las fotografías publicadas por ese magazín dejan ver algo de complicidad entre Clara Chia y la madre de Piqué. Nuestro indiscreto lente cachó la complicidad que existe entre Clarita y la madre de Piqué. La señora por lo visto está dispuesta a tener las mejores relaciones con la mujer que esté con su hijo, sea quien sea y dure cuanto dure, dijo al paparazzi en su informe. Y Martín también dejó en el aire la posibilidad de que la nueva pareja haya dormido en la misma habitación, en la que la cantante y el exfutbolista compartieron mientras estuvieron juntos.